actualidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Bueno, muchísimas gracias, siete de la media con cuarenta y seis minutos, este micrófono es de todos ustedes, así le hacemos nosotros como todas las mañanas, hace unos días recibí un comentario, recibí un comentario de unas personas, vecinos, habitantes, incluso, pues de una colonia que está dentro de la capital queretana, y que pues requiere, requiere también apoyo y atención de parte del Instituto Queretano del Transporte, han llevado oficios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bla, 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 muchos vecinos de la colonia Hacienda Santa Cruz. Es Villas de Guadalupe, Colonia Villas de Guadalupe. Colonia Villas de Guadalupe, y que obviamente requieren transporte público, el paso de la ruta, fueron a entregar también un oficio para pedir el paso de la ruta de nueva cuenta por esta colonia, y pues llevaron firmas de parte de los mismos ciudadanos, habitantes de la colonia, y bueno, para ver qué pasaba y qué podían hacer con las rutas, y pues no han tenido respuesta. Nos acompaña en esta mesa y le agradezco mucho a doña Inés Becerra, ella es vecina, es ciudadana como usted y como yo, Hacienda Guadalupe se llama, ¿verdad? Villas de Guadalupe. Villas de Guadalupe. A ver, doña Inés, platíquenos de qué se trata, qué es lo que está pasando con ustedes. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo le agradezco este espacio que nos, que nos regala para hacerle el conocimiento al señor Alejandro, Alejandro López. Sí. Este, de, director general. Director general del Instituto del Transporte. Sí. Para pedirle, para decirle, pues, que no tenemos la ruta en la colonia. Anteriormente pasaba la ruta por media colonia. ¿Qué ruta? La ruta veintiuno. Simplemente se retiró la ruta, no sabemos los motivos, el por qué se retiró, nos dejaron sin el servicio, no tenemos ningún servicio de, de transporte público. Es necesario que nos atiendan, porque sí lo necesitamos, nos quedan muy lejos las distancias para ir a tomar la ruta, estar muy lejos. ¿Hasta dónde tienen que caminar ustedes para tomar la ruta, doña Inés? Pues, no sé, no sé, pero es una distancia bastante grande, porque la ruta, se imagina, anteriormente pasaba como por mitad de la colonia la ruta. Ahora pasa por Hacienda Santa Ana, por una calle que se llama Cerro de la Cruz. Ya no, ya no sube por. Por Villas de Guadalupe. Ya no, ya no pasa por Villas de Guadalupe, se va a todo Cerro de la Cruz. Ajá. Según esto, a subir por la calle de Quilio, que nada tiene que ver ya con Villas de Guadalupe. Entonces, ahí en Villas de Guadalupe no tenemos ninguna ruta. O sea, en pocas palabras, se quedaron sin transporte público en la colonia Villas de Guadalupe. Sí, no hay transporte. No, dicho de esa manera. Ajá. Y juntaron firmitas, ¿qué pidió las firmas? ¿Para qué oiga? Pues ahí las juntamos para reunir, para que llevársela al Instituto de Transporte, para que vean que sí necesitamos esa ruta, que la mayoría, o sea, todos, se puede decir, necesitamos el servicio. Sí, claro. ¿Cuántas firmas juntaron, don Inés? Pues ni me acuerdo, pero son bastantes. Oiga, y a ver, estoy viendo aquí las firmas y también entregaron los oficios, aquí veo dirigido a Alejandro López Franco. Sí. Perdóneme, director del Instituto Cretano del Transporte, pidiendo además, pues que han quedado muy distanciados del paso de la ruta veintiuno que cruzaba con el centro de la colonia sobre la calle Peña Pobre. Consideramos también evitar la importancia del paso de ruta por esta colonia para personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad, que también hay muchos, o hay muchas personas, estudiantes, incluso, pues, Villas de Guadalupe. Estoy leyendo el oficio que ellos enviaron al director, que ya lo tiene aquí, se lo recibieron el cuatro de noviembre del dos mil diecinueve. Estudiantes, mujeres, niños, y trabajadores que pueden toparse con alguna situación de delincuencia en los largos tramos van a tomar el autobús. Tenga éxito en todas sus actividades y nos despedimos agradeciendo siempre su atención, dejando como precedente de la importancia de esta petición, la firma de los vecinos y habitantes de Villa, de Villa de Guadalupe. Comienzan aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí viene el nombre, ¿todos estas? Sí, todas esas y todas esas. Caray, bueno, eh, todas las firmas que vienen aquí con los vecinos se entregaron, entiendo ya, al Instituto Querétaro del Transporte, y ustedes no han tenido ninguna respuesta ni por escrito, ni de manera verbal, no, quedaron que en diez días, después de la fecha, no, les hablara por teléfono para ver que tenían a para nuestro favor, pero la cosa es de que esto urge tener ahí la ruta, no es esperarnos tanto tiempo, estos son los croquis. Sí. De este, este era, este era antes. Sí. ¿Cómo estaba la ruta? ¿Por dónde pasaba la ruta? La esta es la avenida La Luz. Boulevard de La Luz. Sube por algún lado de la iglesia. Pasar de las campanas, seguíamos a calle, luego la vuelta. Cerro de la Cruz. Al Cerro de la Cruz. Llega aquí, al Cerro de la Media Luna. Y aquí subía para entrar a Villas de Guadalupe. Subía por Capuchina, ¿sí? Para entrar a Villas de Guadalupe. Ahora no, ahora el otro croquis está acá. Ah, sí. Se va derecho y nos deja toda la ruta, toda la colonia. En algún escritorio, a ver, sí. Seguramente. A ver, se va derecho, viene aquí por Boulevard de la Luz, da vuelta en Paseo de las Campanas, luego da vuelta en Cerro de la Cruz y se sigue, ¿para dónde sale? Para Quiriguas. Para Quiriguas. O hasta la... Sabrá Dios dónde será, pero el chiste es que por la colonia nos dejaron sin ruta. O sea, él agarraron a lo fácil, yo no lo sé por qué. Y entonces, ¿usted vive acá? Sí. ¿Usted vive acá? Yo vivo... Tiene que caminar para tomar el camión. Exactamente. O camino aquí, pero como ni pasa, hay que bajar hasta Avenida de la Luz. Caramba. O acá, por ejemplo, de este lado estaría la gasolina. Espéreme, 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 porque ahí, para llegar a usted a Avenida de la Luz tiene que pasar más aguas, yaquis, coras, huicholes, tarahumaras, estoy leyendo así las calles, Cerro Mintegé, Cerro Mintegé, y luego aquí tienes otra que es el Cerro de la Cruz, luego tienes que bajar también por el Cerro del Cimatario, Cerro Gavilano, Cerro Bravo, para poder entrar hasta la colonia. Exactamente. Para tomar el camión. El camión. Es lejísimos. Es lejísimos. Ahora, de ahí toma un camión para que lo lleve, si usted trabaja en el centro sur, pues ya ni le platico, ¿eh? No, si yo trabajo, por ejemplo, acá en el centro, vamos a poner en el centro, llego y me bajo en Avenida de la Luz. ¿Y qué hago en Avenida de la Luz? Pues camino todo este espacio, y cuando es de noche, y cuando es muy de madrugada, que mucha gente sale muy temprano a trabajar, entonces hay rincones muy oscuros, no hay seguridad. Yo también hablaba, mire, aquí dice, aquí dice su documento, dice, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, estudiantes, vías de Guadalupe, se encuentra en una pendiente entre Avenida Pirineos y Avenida de la Luz. De la misma forma, dice, el paso de la ruta por el centro de la colonia garantiza la seguridad también de los jóvenes, de los estudiantes, mujeres, niños, trabajadores, que pueden tener o vivir o sufrir alguna situación de delincuencia en los largos tramos para poder tomar, abordar el camión. Catorce sería, bueno, si le entraron el cuatro de noviembre, el catorce, tenía que tenerse alguna respuesta. Sí, pero nada más que yo vengo a usted, vengo a verlo a usted. Sí, pero yo, ¿por qué? Digo, bueno, pues para que les echen la resia, que le diga que nos surge, pues, que necesitamos el transporte, no para un mes, sino para allá. Para allá. Pues sí, es necesario tener la ruta. No sabemos, puede meter, dejar la ruta, si quiere, la veintiuno, donde ya la tiene, pero que nos metan una nueva ruta, o a ver, como, no sé, que se las ingénie. La respuesta es que dejen la ruta veintiuno como estaba, o que pongan una ruta adicional, que será más difícil, a lo mejor dejar la ruta como estaba, ¿no? Pues el director, yo creo que es el que tiene. Más fácil, ¿no? Más fácil dejar la ruta como estaba. El que tiene el, ahora sí que le mando. Bueno, le paso un poquito, esto me lo va, me va a dejar esta aquí. Si usted gusta, yo le dejo aquí, como no, como su gusto. Sí, se la mandamos directito para que la vean, este oficio, que ya lo tiene, de todos modos, pues, aquí me lo dejaron, le tomamos unas fotografías, se la mandamos a mi querido Emanuel Cabello, al en buena onda, en buena, de buena forma, con todo el respeto, me decía don Inés Becerra, con todo el respeto que me merecen las autoridades, pero para decirles que, ¿qué creen? No tenemos camiones, no tenemos rutas para ir a trabajar, no tenemos rutas para convivir con nuestra familia, no tenemos rutas del transporte público, sí sabemos que tiene que caminar un poquito, que tiene que llegar, pero imagínese, desde esa zona de Villas de Guadalupe, hasta Avenida de la Luz, para tomar el camión, pues, ¿sabe qué? Le pongo otra propuesta, ¿por qué no invita a don Alejandro López Franco a que viva en su casa? Lo invito, si no quiere vivir en mi casa, si no quiere vivir en mi casa, pues, que vaya a darse una vuelta, y lo llevo a recorrer la colonia, para que vea cómo está la colonia, cómo está el servicio, cómo lo tenemos, pero sí lo invito, cómo no, con mucho gusto. Y mire, que yo prefiero que me den gangren en los ojos a tener una diferencia con doña Inés Becerra, prefiero, mil veces. Bueno, yo le agradezco mucho. Salúdeme a la nieta, salúdeme a la nieta, a la nieta y a todos, y gracias también por por estar conmigo. Gracias, que vino conmigo, yo qué culpa tengo acá. Bueno, porque yo este espacio se me hizo muy bueno para que, además, usted dice que denunciemos, y que pues se denuncia, nuestra denuncia sí se denuncia. Ahora me aguanto. Ahora se aguanta, y pues échenos la mano ahí, con lo que pueda hablar con estos señores, pues, más cerquita que nosotros. Bueno, Inés Becerra, muchas gracias, me respeto siempre. Muchas gracias. Que tenga buenos días. Muchas gracias, le agradezco. Hacemos una pausa, son las siete de la mañana con cincuenta y seis minutos. Es la gente, como usted y como yo, ciudadanos, que vienen de esta manera, muy respetuosa, a pedir justamente que les pongan atención y que les resuelvan estas peticiones, porque no tienen rutas cercanas del transporte público, en la ruta veintiún, específicamente, en la colonia Villas de Guadalupe. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, siete cincuenta y seis, y volvemos. Muchas felicidades, Aurelio, muchas felicidades a todo el equipo de Así Sucede Querétaro. Por estos primeros dos años, a nombre de todo Grupo Radar, les deseamos que sean muchísimos, muchísimos años más. Muchos años más de marcar la pauta, de marcar la agenda de lo que así sucede en Querétaro. Muchos años más de decir lo que otros callan. Muchos años más de decir muchas veces lo que otros no pueden. Ese es parte, solo una pequeña parte de su éxito. La otra tiene que ver con el corazón y el empeño que...